El stimulus bill, finalmente, lo pasó la Cámara y lo está firmando el Presidente Trump. Para una familia de cuatro, recibirán $2,400 por pareja, 500 por niño, serán $3,400. Estamos tratando de ayudar también a las compañías para que no despidan a los empleados. Si una persona perdió su trabajo, recibirá 100% del salario por cuatro meses. Cosas así nunca han sucedido. $450,000 millones para industrias que han sido muy afectadas. No vamos a dejar que estas industrias caigan. La compensación. Hola, Carlos. Vamos a ayudar a hospitales, enfermeras. Quiero agradecer el trabajo increíble de FEMA, de los ingenieros. Realmente construyeron tres hospitales en dos días. Tremendas estructuras que hicieron. Realmente lo están haciendo en todo el país. 45,000 millones en ayuda y estímulo, ayudando a los líderes locales y estatales. También otros millones para ayudar a desarrollar esta vacuna. También queremos ayudar, gracias a ti, Brenda. Tenemos suministros médicos también que vamos a estar haciendo llegar donde lo necesitan. Vamos a hacer una conferencia de prensa a las cinco y media para que se entere en lo que está sucediendo con los resultados de los respiradores. Hemos tenido algunos avances en cuanto a los ventiladores. También vamos a estar haciendo los protectores faciales. Gracias a ti, Marisela. Gracias a ti, Carlos. También una de las cosas más difíciles, es más difícil que hacer un auto. Pero vamos a estar construyendo muchos de ellos y vamos a entregarlos rápidamente. Vamos a entregarles miles a Nueva York. Ahora sí lo están recibiendo. Parece que llegaron donde no tenían que llegar. Hola, Luis. Hola, Lázaro. Tenemos miles de millones de dólares también para los trabajadores de la salud. Hola, Juan Ramón. Mil millones de dólares para lo que son suministros de seguridad. Hemos enactado lo que es el acta de la defensa de producción porque las compañías entregaron y realmente me han dado suficiente espacio para negociar con ellos. Tenemos 40 mil ventiladores. Primero hablaron de 6 mil, no me gustó que subieran el precio, pero lo activamos con respeto a General Motors, pero bajamos el precio, pero necesitamos los ventiladores, los respiradores. Hoy llamé a General Motors, a Boris Johnson. Saben que el primer ministro británico me dijo, antes de decirme hola, me dijo que necesitábamos ventiladores. Hablé con Angela Merkel. También está en cuarentena por un periodo de dos semanas. Se tiene que quedar en la casa. Es una situación increíble. Anoche hablé con el presidente chino, Xi, sobre la experiencia que han tenido en China. Hola, Reisito. Hola, Richard. Hola, Salvatore. Ellos han tenido una experiencia terrible, pero el presidente Xi está bastante bien. Tenemos buena comunicación juntos. Vamos a estar incorporando nueva estadística de ellos. Ellos tuvieron una experiencia más temprano que nosotros y nos están dando la información. Muchas de ellas ya se nos envió ayer. Ahora no han sido las Salvatores. Pero van a seguir enviando estadísticas. Quiero decirles a las personas que están detrás de mí, que son grandes amigos, grandes luchadores. Realmente no hay personas más inteligentes y más trabajadoras que las personas que están detrás de mí. Manucci, Mitch McConnell, Kevin McCarthy, Pence. Pero Mitch, me gustaría que dijeras algunas palabras, porque este hombre trabajó 24 horas al día para conseguir esto. Y finalmente lo pudimos aprobar, 6.2 billones en español, 6.2 billones en inglés. Pero realmente esto va a ayudar a algunas personas y van a hacer a personas bastante felices. Es un momento orgulloso para nuestro país, porque los demócratas y los republicanos se unieron y lo hicimos en tiempo récord. Nuestros líderes en el lado republicano, en la Cámara, ayudaron a pasar esto rápidamente. Los demócratas también. Lo hicimos rápido, lo hicieron rápido. Muchas gracias a usted por su apoyo, señor presidente. Me encantaría darle la mano, pero me están mirando, así que no puedo hacerlo. Está natural ir y darle la mano, pero no puedo hacerlo. Kevin McCarthy. Realmente a los americanos que nos están escuchando, ustedes hacen su parte y nosotros haremos la nuestra. Pero lo que hizo el líder McConnell, logró que se pudiera hacer un voto bipartidista. Quizás esto no pueda regresar a todo el mundo a su trabajo, pero algunas personas que estaban fuera de trabajo la pondrán a circular otra vez. El virus estaba aquí, estuvo aquí. No, nosotros no lo escogimos, pero nosotros vamos a estar trabajando juntos. Los hospitales recibirán dinero, los pequeños negocios. Por ejemplo, van a recibir lo que es un grant, o sea, que no tienen que pedir prestado, no lo tienen que devolver. Tendremos un equipo para trabajar junto con el presidente, así que muchas gracias a todos. Gracias por su liderazgo, señor presidente. Mike Pence, vicepresidente. Usted ha estado trabajando mucho, y después quiero pedirle a Steve Mnuchin que diga algunas palabras. Gracias por darme la oportunidad para expresar nuestro aprecio y nuestra gratitud a los americanos, al pueblo. Lo que hemos logrado, lo que se refleja aquí, lo que usted acaba de firmar, o lo va a firmar en unos minutos, realmente dijimos que íbamos a hacer lo que hiciera falta, que había que dar un paso adelante. Vamos a darle exámenes gratis a todo americano que lo necesite. Esto fue de una forma bipartidista. Cada americano, cada familia, cada negocio americano, ya la ayuda está en camino. Gracias, Mitch McConnell, el líder republicano de la Cámara. Pero, realmente, esto es un logro americano, y exactamente lo que usted había logrado. Gracias, Mike. Y Steve Mnuchin, you know how hard he's been working, y Steve, you say if you were. Lo difícil y lo duro que han trabajado, secretario del Tesoro Mnuchin, gracias a usted, dijimos que esto realmente era una guerra. Hola, hola Rubia, hola Gittier, hola Alejandro, hola Jorge, esto es, hola Marta, hola Carlos, hola Mandy. Es un orgullo trabajar con usted, Mitch, senador Mitch McConnell. Yo dije, Mitch era de la Cámara, es del senador. Gracias a todos por el trabajo que hicieron para pasar esta ley. Vamos a moverlo rápidamente para darles el dinero y entregarlos a su bolsillo rápidamente. Este es un gran día para proteger a los americanos y a su trabajo. Esta ley es un paso muy importante en el camino directo, en el camino correcto. Realmente le estamos dando lo más posible, especialmente si una persona perdió su trabajo, esa persona podrá mantener su trabajo por cuatro meses. Entonces, vamos a darle 350 mil millones a las pequeñas empresas para que puedan mantener a sus empleados trabajando. Y esto viene encima de lo que ha ya firmado el presidente anteriormente. Usted va a estar recibiendo, si usted está enfermo y no está trabajando, va a poder recibir lo mismo que si estuviera trabajando. Esto es algo sin precedentes, bipartidista, es una ley bipartidista totalmente. Así que nuevamente quiero darle las gracias al presidente, al vicepresidente y al líder Mitch McConnell y al secretario del Tesoro Menucci. Doctor Fachi, algo nos tocó en el mundo, pero bueno, vamos a tratar de regresarlo al buen lugar que era. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecerles a todos. Esto es lo que significa ser América. Hicimos algo entre todos, Dr. Berks y yo y todas las personas de la rama médica. Realmente estamos trabajando por el impacto que tiene el virus directamente en el pueblo americano, directa o indirectamente. Pero lo que tenemos que hacer directamente para eliminar ese virus es una cosa. Pero de otra forma, también la parte económica es tan esencial como la salud. Así que muchas gracias. Deborah Berg. Gracias, señor presidente. Doctor Fauci lo dijo muy bien. Saben que yo trabajé para él. Él es mi mentor hace cuatro años. Hace muchos años. Empezamos con esta seria enfermedad, una pandemia, que está atacando al pueblo americano. Y por eso realmente estamos recibiendo muy buena guía. Ha sido un placer trabajar con todos. No solamente la estadística médica, sino la estadística económica. Es muy similar. Y el reconocer que la salud del pueblo americano viene primero es algo de lo que tengo que agradecer. Así que tengo que darle las gracias a todos ustedes y al pueblo americano. Hace 20 días, yo no pienso que nadie se hubiera imaginado lo duro que nos hubiera tocado este virus. Pero que el Congreso se hubiera unido tan rápidamente. Cuando el presidente dijo, lo necesitamos para todos nosotros. Esto es un ejemplo de lo que es liderazgo. Aquí, en la Casa Blanca y en Congreso. Así que muchas gracias, señor presidente. Kevin está diciendo que hace 20 días, hace días, un poquito más de 20 días, teníamos una maquinaria que estaba trabajando perfectamente. Teníamos un stock market con altos precios, más altos que nunca. Y de buenas a primeras, nos tocó este enemigo invisible. Nos tocó muy fuerte. Pero bueno, esta mañana, son muchos países. Hablé con Alemania, Angela está en cuarentena. Y Boris Johnson de Gran Bretaña también es positivo. Pero por el talento detrás de mí y de otros muy talentosos en los gobiernos locales. Realmente, cada persona se ha unido. El espíritu es increíble. Las personas se están uniendo de una forma increíble. Así que, pensar que la vida puede cambiar. Hace 22 días, todo estaba perfecto. Y estábamos diciendo, ¿y cuándo vamos a llegar a la marca de 30 mil en el Dow Jones? Está a 21 mil hoy. Hoy bajó 900. Nadie había escuchado. Nada así de buenas a primeras. Cambiamos a estar luchando contra otra batalla. Pero realmente, pienso que vamos a salir más victoriosos y más fuertes que antes. Hay muchas cosas que hemos hecho ahora que nos va a proteger en el futuro. Y ojalá esto nos funcione otra vez. Bueno, más adelante les voy a transmitir lo que es la conferencia de prensa en vivo.